qué tal amigos cómo están buenas este bueno la verdad aquí ahorita donde yo estoy es de noche no sea la hora que vayas a ver el vídeo de día o de noche buenos días buenas noches para presentarme mi nombre es vicky este y el día de ahora me tomé para hacer este vídeo amigos porque he estado viendo que estamos pasando por una situación pues ahora sí como quien dice mundial este es acerca del amazonas es un problema mundial amigos porque porque es el amazonas en la selva que ahora sí como quien dice no como quien dice ahora sí que es el pulmón del mundo y nadie está haciendo nada en redes sociales nadie nadie está haciendo nada para que se entere los todas las personas para qué porque eso nos puede perjudicar porque el amazonas es el que ahora sí como quien dice el que nos da el oxígeno a todo el planeta hasta el momento este lleva 10 lleva ya prácticamente tres semanas el incendio las llamas han consumido unas 500 mil hectáreas amigos imagínense o sea no es posible que las noticias no es posible no no es posible que nadie nadie esté haciendo ahorita nada para para decir lo que está pasando porque porque es el pulmón el pulmón del mundo es el pulmón del planeta pues puede puede hacerse que nos perjudique claro que nos perjudica porque es nuestro oxígeno es hora de que hagamos algo amigos es hora de que hacemos la voz es hora de que digamos basta ya algo se tiene que hacer algo tienen que hacer porque porque no podemos estar en esta situación muchas de las cosas muchas de las veces nosotros nos preocupamos por otras cosas pero esto que está pasando nuestro planeta que o sea lo dejamos que va a pasar si se si se lleva toda la si se lleva todo si mata animales si mata todas las plantas y mata todos los árboles el incendio que va a pasar prácticamente destruido todo amigos por eso es bueno alzar y decir que se puede hacer en estas situaciones y en esta situación mi invitación amigos es para unirnos es para hacer viral todo es para hacer para que llegue prácticamente nuestras informes nuestra información a todo el mundo no es para asustarnos no es para alarmarnos es para hacer algo es para que hagamos conciencia en muchas cosas es para ponernos al tanto para ponernos de lo que está pasando a nuestro alrededor de lo que está pasando en nuestro mundo de lo que está pasando ahora de lo que está pasando aquí prácticamente se incendia todo se termina se termina pues es el pulmón del de nuestro planeta el pulmón del mundo imagínense se termina con eso las las llamas las llamas de están fuera de están saliendo del control no hay nada que las pueda detener algo tenemos que hacer no sé unirnos hacerlo viral para que toda la gente se entere de lo que está pasando de lo que está sucediendo ahorita 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 no lo están haciendo muy viral en las redes sociales no sé por qué a lo mejor muchas veces dicen para no este alertarnos para no asustarnos pero no es peor cuando ya las cosas ya no se pueden hacer absolutamente nada es como una enfermedad amigos si no vamos con el doctor al momento ya no se puede hacer nada lo dejamos pasar y qué es lo que pasa qué es lo que sucede la enfermedad avanzó y ya no hay nada absolutamente nada que hacer y sin embargo si toda la gente se entera si toda la gente se da cuenta si toda la gente sabe algo se puede hacer algo podemos hacer amigos la selva amazonia amazonia es el bosque tropical más extenso del mundo o sea que es el es el es el bosque más grande más grande de de del planeta y es el responsable amigos de mantener el equilibrio el equilibrio este climático imagínense es el responsable el responsable de mantener el equilibrio climático en nuestro mundo y con esto que está sucediendo que puede pasar y no es para alarmarnos es para unirnos entonces estamos al pendiente que todos estemos pues no sea apoyando de una u otra forma de una u otra manera a todo esto que está sucediendo he estado viendo imágenes y se ve que hay bomberos tratando de pagar la la el incendio que está pasando ahorita y lo que podemos hacer nosotros amigos es pues cuidar de nuestro planeta no contaminarlo y no hacer cosas que lo dañen no hacer este por lo menos incendios cerca de nosotros por como está ahorita todo porque pues es el que nos da el oxígeno imagínense se termina que va a pasar es el bosque que que cuenta con más de flora y fauna amigos o sea es el que tiene la mayoría de la flora y la fauna que es el que nos da todos los nos da vida pues o sea nos da nuestro aire nos nos trae pues ahora sí el que nos da para respirar bueno amigos pues esto nada más es un es algo de de información de lo que está pasando en el amazonas es algo para ojalá lo hagamos viral ojalá salga al a la luz para toda la gente que que quiere más información este de todo esto que está pasando ahorita ojalá nos unamos ojalá y podamos hacer pues yo que sé una no sé ayudar no sé este buscar un centro de de cómo se le llama de acopio un centro de pues para ayudar de alguna u otra forma amigos o sea para ayudar para las personas que están ahorita pues allá que son los bomberos pues si se ocupan más la gente que tenga pues oportunidad de viajar así de salir de irse a a lugares así pues ir a echar una mano ir a ver y echar mano y ayudar porque porque el planeta es de todos no nada más es de los que viven en en brasil que es donde es el amazonas este pues bien amigos es todo por el vídeo es todo por por ahora quise hacer esta información porque la verdad a mí sí me da mucho me gusta todo esto ver todo esto porque me entero me entero de muchas cosas y muchas cosas no las quieren sacar ni las quieren decir por qué porque dicen que se puede salir todo del control pero así todos hacemos conciencia y si todos pensamos las cosas si no actuamos con tiempo cuando menos se la acuerden es cuando se sale de control las cosas bueno amigos es todo por el vídeo es todo por mi información es todo por mi parte ojalá se haga algo ojalá y podamos todos contribuir y hacer algo para que esto del amazonas ya no se haga más más feo de lo que ya está bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo dios los bendiga les mando muchos muchos besos los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye